Vamos a contar un poco en qué consiste y por qué el sentido de desarrollar la doctrina de seguridad nacional que ya genera desde su presentación un poco de, digamos, de movilización del pensamiento porque evidentemente el puerto no es de los más felices. Bueno, ¿cómo entender la doctrina de seguridad nacional, que es el tema que nos convoca hoy? Sí. Primero vamos a decir qué es. Cuando hablamos de una doctrina estamos hablando de una especie de caja de herramientas que tiene bien especificado el qué del uso. Y cuando hablamos de seguridad nacional estamos hablando precisamente de los procesos o de las construcciones históricas que tienen que ver con el fortalecimiento, vamos a decirlo así, del fortalecimiento de la disciplina social. Palabras bien conservadoras estoy usando para entender el proceso conservador en América Latina, por lo menos en los años 60 y 70, en lo que hace, digamos, las construcciones de los estados con sus políticas de seguridad. Claro que la doctrina de seguridad nacional, lo primero que deberíamos definir es que ese qué es, es el marco, digamos, fundamental para entender cómo o cuál es el juego de las fuerzas armadas en los países latinoamericanos. Y en función de eso es interesante decir esto primero, para empezar a acomodar el escenario. Que la doctrina de seguridad nacional marca, digamos así, y fíjense esta primera definición o esta primera inquietud, marca no el cuidado de las fronteras como alguna vez se planteó el 60 o el debate de distintas revistas literarias, no la enmarcación de la frontera de los estados nacionales en Latinoamérica, sino precisamente buscar y tratar de identificar, fíjense esta es la granura que estamos usando, buscar y tratar de identificar a los enemigos en el propio país. Y con eso estamos diciendo que estamos en los años 60 y 70 y estamos diciendo que identificar al enemigo interno, al enemigo propio o intestinal de los países significa precisamente encarnarse en buscar organizaciones que problematicen o radicalicen el sistema social capitalista. Y cuando estamos hablando de eso estamos diciendo que estamos pensando en represión claramente dirigida a un amplio sector de opositores políticos, un amplio abanico, digamos, de organizaciones antisistémicas o podríamos pensarlo como organizaciones revolucionarias o reformistas que pongan en tensión el sistema social o el sistema, podríamos plantearlo así, el sistema organizado en función de la lógica de la explotación de hombres y mujeres sobre hombres y mujeres, de la construcción vertical de una sociedad donde la desaparición de militantes comunistas, socialistas, antiimperialistas, organizaciones campesinas, sindicales, gremiales, movimientos estudiantiles, comunidades eglesiéticas de base vincular de teología de liberación que hemos desarrollado en algún espacio. Es decir, toda una especie de activismo, vamos a decirlo de esta manera, que guarda un tinte antisistémico o anti-orden o presentado como anarquista frente a la seguridad nacional. Y frente a esa amenaza la doctrina de seguridad nacional es, digamos así, y este es el concepto más propio o más cercano que vamos a tener para pensar la doctrina de seguridad nacional como la ideología, y esta es la idea que queremos destacar hoy, que es la ideología o la lógica de perpetrar la violencia en América Latina. Y quizás esto en los años 60 y 70 funcione como una especie de guía o conductor o cable que ponga, digamos, en órbita el pensamiento represivo o la cultura de violencia represiva o la lógica de la violencia en la lógica de los quienes son los conductores a través de golpes de Estado en América Latina. Y que tiene que ver, esto es muy interesante porque esa lógica de doctrina de seguridad nacional se va actualizando sistemáticamente a través de las distintas llaves de la comunicación, a través del distinto monopolio que se genera en función de construir discursos de etiquetamiento, discursos de criminalizar protestas, distintos discursos que generan, vamos a dejarlo de esta manera, por lo menos con este ejercicio de pensamiento, una especie de atrinamiento que ya no solo es parte o en la legeanía de la historia, sino que se actualiza con cada movimiento que sutilmente va apareciendo en la forma de pensar, y en la forma de decir, y en la forma de actuar. Pero un poco volviendo al inicio de este encuentro de historia aquí en Rock and Pop, aquí en Meteorolandia y en Príncipe Esperanza, hay que decir que los ejercicios de dominación en América Latina se conllevan o llevan, vamos a decirlo de esta manera, a través de los ejércitos latinoamericanos que reciben de parte de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino de la propia organización de los ejércitos latinoamericanos, que piensa, digamos así, a funcionar por encima de los gobiernos constitucionales. Y esta lógica, en los años 60 y 70 en América Latina, se representó o tiene su llave, por ejemplo, en Argentina a través del general Onganía, y recuerden, recordemos un poco la protesta social, o vamos a decirlo de esta manera, la manifestación popular más grande que es el cordobazo, figura como Wolfgang Tosco, se manifiestan inmediatamente, donde Onganía en 1966 encabeza, digamos, el golpe de Estado que depone a Artur de Oiglia en una manifestación de organización paramilitar en vinculación con la doctrina de seguridad nacional, como para tener un ejemplo más territorial de este proceso. A su vez, la doctrina de seguridad nacional está compuesta, según las palabras del dictador Augusto Pinochet, del cual hablamos hace un mes atrás, en el aniversario del proceso de golpe de Estado, en la cual, digamos, en las palabras de este señor Pinochet, Augusto Pinochet, la doctrina de seguridad nacional planteaba Augusto Pinochet consistía precisamente en detectar las amenazas o la agresión permanente al servicio de la superpotencia extracontinental, planteaba Augusto Pinochet. Y eso refería precisamente a la vieja Unión Soviética que presentaba apoyo a la Cuba revolucionaria, bloqueada, claro está, por Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque la doctrina de seguridad nacional lo que un poco intenta inyectar en América Latina es denunciar la infiltración, o por lo menos así se ha manifestado con los golpes autoritarios o las democracias de baja intensidad, es un poco frenar la infiltración de la boca revolucionaria cubana, finalizar, digamos así, los elementos, vamos a decirlo entre grandes comillas, elementos subversivos, pertenecientes, claro, a una visión de mundo que con Nixon en 1969, en Estados Unidos, claro está, se plantea, vamos a decirlo así, ayudar a reforzar la capacidad militar en función, y este es el término más propio, en función de generar policía dentro de América Latina. Y esto, vamos a dejarlo como un escenario, genera una preparación contrainsurgente, fíjense, en la cual el Pentágono norteamericano define combatir aquellas medidas a través de, claro está, de distintas estrategias. Primero, la visión regular de medidas militares. En segunda instancia, y esto es más interesante de la doctrina de seguridad nacional, crear grupos o escuadrones paramilitares, políticas económicas y psicológicas y cívicas para gobernar, fíjense, gobernar en pleno orden contra la insurgencia. Pero, claro está que esos métodos de inteligencia adquiridos con gran influencia de la escuela colonial, de la escuela colonial francesa, tienen que ver precisamente con distintas técnicas colonialistas, y hay dos ejemplos muy fuertes en la historia, vamos a decirlo así, en la historia de la existencia humana, que cobran mucha fuerza en América Latina, en la doctrina de seguridad nacional, que son las experiencias de Indochina y Argelia, que tienen, digamos, casi una influencia decisiva en los procesos de adotrinamiento y accionar de los ejércitos latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque la escuela francesa trata, digamos así, de instruir paramilitarmente a las organizaciones armadas secretas. Y este dato no es menor porque si lo traemos nuevamente al territorio argentino, este territorio, vamos a encontrar lo que la escuela francesa, una especie de escuela, digamos así, construida en función del pensamiento o de la ideología, de la represión, alimenta, alimenta o es conocida en su alimento más plástico, es conocida como la que presta fundamentalmente la lógica de la fundación de la AAA en Argentina. Recordemos esto como la conducción de López Rega en la fundación, vamos a decirlo así, de la última fisura, digamos, del pensamiento de los tramos de América Latina y en particular de Argentina en la última dictadura militar. Es decir, cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional y cuando hablamos de la influencia de la escuela francesa como la lógica de perpetrar la tortura y generar terror en América Latina, estamos hablando precisamente de la lógica genocida de obtener, digamos así, una práctica sistemática de tortura con la necesidad, claro está, de obtener información y una vez obtenida esa información tortura y convertir en asesinato a quienes, digamos, trasciendan eso, a quienes trasciendan información. Y en ese sentido los métodos que se aplicaron y vuelvo otra vez a esta idea, esos métodos que se aplicaron en la guerra colonialista en Indochina y Argelia funcionaron, claro está, y tristemente suelo ir a decirlo y tristemente suelo ir a relatar esta historia, funcionaron en la lógica de los dictadores y genocidas y los que perpetraron violencia activo pasivamente en la dictadura, en la última dictadura de la historia reciente argentina. Y esto es muy interesante porque, ¿y por qué la razón de contar esto? o por qué razón insumbrar un escenario o un concierto internacional que tenga que asegurarnos que las lógicas o las políticas no son aisladas, sino que parten digamos así de distintas políticas que geopolíticamente, esa es la idea, se han construido desde los pentágonos y vamos a usar esta metáfora grande para dejar abierto el encuentro el próximo lunes para socializar estas ideas solamente que existen muchos pentágonos funcionando en la lógica de la seguridad latinoamericana. Y uno de los más interesantes es pensar que las distintas doctrinas de seguridad nacional que se construyen y se reconstruyen en América Latina están muy alimentadas por estas fuerzas digamos que conviven, que existen, que vigilan, que controlan, que disciplinan y que perviven digamos no solamente en el maltrato corporal sino también en el maltrato simbólico que genera. Y con eso nos vamos a quedar por lo menos en esta pequeña entrega bien hecha, mal hecha lo que sea en la historia de nuestro espacio en Rocampo.